Gracias, presidente, señora ministra, ministros, señorías. Brevemente, para situarnos, porque hemos estado escuchando durante estas horas muchas posiciones, pero estamos en un trámite parlamentario de unos presupuestos. ¿Aprobamos hoy los presupuestos? No. Es un trámite parlamentario de una enmienda a la totalidad. ¿Qué significa una enmienda a la totalidad? Que los presupuestos se devuelven. No continúa la negociación o la mejora de los presupuestos. Y nosotros, el Partido Demócrata, no hemos presentado enmienda a la totalidad y vamos a votar en contra de las enmiendas a la totalidad. Y vamos a intentar explicarlo. ¿Cuál es el contexto? Un contexto anormal. Presupuestos del anterior Gobierno, aprobados hace dos años y medio y en los cuales el Partido Demócrata votó en contra. Si hoy se devuelven estos presupuestos, el presupuesto del Partido Popular continúa. Segunda circunstancia, anormalidad absoluta. Estamos en la peor pandemia que hemos vivido nuestra generación y una de las peores crisis económicas y sociales derivadas de la pandemia. Si hoy se aprueban las enmiendas a la totalidad, el presupuesto que queda es el anterior. Pre-pandemia, pre-gobierno. Y en el pre-gobierno tampoco no es baladí explicar que han habido dos elecciones generales, que quizá el resultado a nosotros nos hubiese gustado que fuera otro, pero ha sido el que ha sido. Por tanto, ante esta situación, el no presentar enmienda a la totalidad no significa, señora ministra, y lo sabe, que estemos de acuerdo con el presupuesto. No significa que le vayamos a votar el presupuesto, pero sí que significa que queremos que este presupuesto al menos le demos la oportunidad de que lo mejoremos entre todos los grupos parlamentarios. Y hoy estamos votando esto. Simplemente esto. Estamos votando. ¿Se quiere negociar el presupuesto en estas determinadas circunstancias o lo que se pretende simplemente es que continúe el presupuesto anterior y no darnos una oportunidad a la negociación? Alguna cosa me la reservaré para la segunda intervención, señora ministra. Pero, en todo caso, brevemente. No tengo tiempo de hacer un análisis de todo el presupuesto. Me he ido posicionando, y ustedes lo conocen, a lo largo de la comisión de presupuestos y así lo continuaré haciendo. Respecto al cuadro macroeconómico, ya conocen mi opinión. Lo hemos fiado todo y esperemos que sea así, que la vacuna esté muy pronto y que este repunte que se ha producido en el tercer trimestre se pueda reproducir ya en el primer, segundo y tercer trimestre del año que viene. Si es así, el cuadro macroeconómico se podrá cumplir. Si no es así, tendremos un problema y se deberá reaccionar. Respecto a los ingresos, tenemos margen de mejora. Hoy usted ha anunciado una medida que veníamos pidiendo, que entendíamos que se podía haber anunciado antes, pero ya es una mejora. Aún así, tenemos margen de mejora y le haremos propuestas. Respecto a los gastos, aquí también tendríamos que ser muy extensos. Hay margen de mejora, señora ministra. Lo hay en relación a Cataluña y creemos que las inversiones deben ser mayores y así se lo vamos a plantear. Pero también lo hay en margen de mejora en relación al trato a diferentes colectivos y también se lo vamos a plantear. Porque hay muchos ejemplos, señora ministra. Mire, lo que pasó esta semana en Cataluña con las ayudas a los autónomos es un despropósito. Un despropósito achacable al Gobierno de la Generalitat, sin ninguna duda. Pero también es un despropósito que el Gobierno central no haya apoyado a los autónomos con medidas similares o mayores a los que se produjeron en la primera ola de la pandemia. Y esto lo deberemos solucionar también en este presupuesto. También plantearemos mejoras en este sentido. Y, en todo caso, señora ministra, al Partido Demócrata da la oportunidad de poder negociar estos presupuestos. Hasta ahora hemos tenido buenas palabras, buenas intenciones por parte del Gobierno. No lo niego y las celebro. Pero esto usted sabe que no es suficiente. Tenemos tres semanas o veinte días para poder ponernos de acuerdo. Esperemos que sea así. Si no es así, nosotros no nos habremos movido. Pero habremos hecho el gesto de responsabilidad. Porque la responsabilidad no es hoy mantener los presupuestos del Partido Popular y dar un no a la negociación. La responsabilidad, seguramente más difícil de asumir, es sentarse y negociar. Veremos si es posible el acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.